Suscríbete a mi canal y te gusta que la química fácil es. Bueno, vamos con otro ejercicio más de termoquímica. Bueno, este dice que calcule la entalpía estándar de combustión del propano. Vamos a hacerle caso a esto de entalpía estándar de combustión. La combustión del propano, el propano es este compuesto, el C3H8. Bueno, pues en la combustión, cuando se combina con oxígeno, da CO2 y agua. Todos los procesos de combustión, de compuestos orgánicos, como este, como el propano, da CO2 y agua. Bueno, primero ajustamos la reacción. Aquí ponemos un 3, hay 8 hidrógenos, aquí ponemos un 4. Y ahora 3 por 2 son 6, 6 y 4 son 10 oxígenos, pues aquí ponemos un 5. Ya estaría la reacción ajustada. Bueno, pues nos piden la entalpía estándar. La entalpía estándar sería el calor que se pone en juego en esta reacción a presión constante. Cuando la presión se mantiene constante, sin variaciones. Y se llama estándar porque esa presión es de 1 atmósfera y la temperatura es de 25 grados. Se lleva a cabo esa reacción a 25 grados centígrados. Bien, eso se simboliza poniendo un supercero, como superíndice, un cerillo. Esto es lo que nos pide el ejercicio, ¿vale? Bueno, pues tenemos que calcular este valor sabiendo conocidas las energías medias de los enlaces en kilojulios mol de todos estos enlaces que aparecen aquí. Vamos a ver, vamos a ver qué es lo que quiere decir. Aquí nos dan la energía media de enlace carbono-carbono, ¿vale? Carbono-carbono. O sea que para romper, para romper por aquí un mol de enlaces carbono-carbono, yo necesito una energía de 347 kilojulios, ¿vale? Eso por cada mol de enlaces. Bien, y aquí pues tengo el resto de enlaces, ¿vale? Que sería el carbono-hidrógeno, el enlace carbono-hidrógeno, para el cual necesito una energía, para romperlo, necesito una energía de 414 kilojulios por mol. Para romper un mol de enlaces oxígeno-oxígeno, necesito 498,7 kilojulios. Para romper un mol de enlaces carbono-carbono, un enlace doble, necesito 745 kilojulios. Y por último, para romper un mol de enlaces oxígeno-hidrógeno, pues necesito 460 kilojulios, ¿vale? Bien. Bueno, ¿y dónde tengo que utilizar esa energía? Pues os lo vamos a decir, lo vamos a ver. En esta reacción, ¿vale? Aparecen las fórmulas moleculares, ¿vale? De cada una de estas sustancias. Pero si ponemos la fórmula desarrollada, pues obtenemos lo siguiente. El propano, la fórmula desarrollada del propano es esta que hay aquí. Esto, pues, hombre, no hay que saberlo. Pero si sabes un poco de química orgánica, de formulación de química orgánica, debes saber que el carbono, ¿vale? Se une utilizando, pues, cuatro puntos de anclaje. En este caso, ¿vale? Se unirían los tres carbonos entre sí y luego cada uno de estos carbonos, ¿vale? El resto de los puntos de anclaje que le sobrarían hasta cuatro, hasta llegar a cuatro, pues lo utilizaría para unirse con el hidrógeno. Pues aquí tenemos varios enlaces que hay que romper. Luego, eso, hay que romper también cinco moléculas o cinco enlaces oxígeno-oxígeno. Y aquí se formarían, pues, tres moléculas de dióxido de carbono, que sería este, y se formarían cuatro, ¿vale?, moléculas de agua que podemos representar así. Entonces, vamos a ver, ¿qué es lo que tiene que suceder para que se dé esta reacción de aquí? Bien, pues lo que tiene que suceder es que se rompan, vamos a cambiar de color, ¿vale? Se rompan, pues, uno, bueno, hemos dicho que íbamos a cambiar de color, pero al final no hemos, vamos a ver, se tienen que romper, pues, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete y ocho enlaces carbono-hidrógeno. Y, ¿vale?, ocho. Y cada mol necesita cuatrocientos catorce kilojulios. Entonces, la entalpía estándar de combustión, ¿vale?, será, en total, será la energía neta que se produce o que tiene lugar en esa reacción, ¿vale? Entonces, por lo pronto yo ya necesito romper uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete y ocho enlaces carbono-hidrógeno. Pues, para eso necesitaré ocho por la energía necesaria para uno, que es cuatrocientos catorce. Luego, también tengo que romper uno y dos, que son estos dos, uno y dos enlaces carbono-carbono. Pues, necesito, por tanto, dos por carbono-carbono, que son trescientos cuarenta y siete. Trescientos cuarenta y siete. También tengo que romper cinco enlaces oxígeno-oxígeno. ¿Vale?, cinco, pues, más cinco por cuatrocientos noventa y ocho coma siete. Bien, todos esos enlaces son los que yo necesito romper. Una vez que los he roto y ya tengo los átomos independientes entre sí, necesito formar otro enlace nuevo, ¿vale? Pues, bien, si esta es la energía que se necesita para romper enlaces, la energía, cuando se forman enlaces, son estos mismos valores, pero negativos, ¿vale? Negativos, o sea, se desprendería calor. Bueno, pues, aquí se forman uno y dos enlaces carbono-oxígeno. Dos enlaces, ¿vale?, pues, bien, por molécula o por mol. Entonces, ahora tengo que multiplicarlo por tres veces, ¿vale?, porque esto de tres moles de una molécula de CO2 en realidad son tres moles, ¿vale? Uno, dos y tres. Entonces, ¿cuántos enlaces, vale?, este tres de aquí significa esto. Pues, bien, entonces, ¿cuántos enlaces carbono-oxígeno se forman? Pues, un, dos, tres, cuatro, cinco y seis. Pues, entonces, serían más seis por carbono-oxígeno menos, ¿vale? Hay que poner signo menos porque ahora se forman enlaces. 745. Y luego aquí, ¿cuántos enlaces oxígeno-hidrógeno se formarían? Pues, uno y dos, pues, cuatro veces, ¿vale?, que serían ocho, más ocho por enlace oxígeno-hidrógeno son menos 460, menos 460 kilojulios. Bueno, pues, si realizamos esa operación, vamos a ver, sería, daría un resultado de menos 1650,5 kilojulios, ¿vale? Sería la energía que se impone en este enjuego por cada mol de propano. Esa sería la entalpía estándar de combustión. Venga, hasta luego.